A partir de hoy, 13 de febrero de 2024, ejerzo como Fiscal General de la Nación encargada por mandato legal. Nos sentimos orgullosos de las metas alcanzadas y tranquilos por dejarle al país una entidad más profesional, eficiente, más cercana a los colombianos y colombianas en los territorios que más las necesitan. En mi calidad de fiscal encargada, ratifico mi compromiso con el Estado de Derecho, con la aplicación objetiva de la ley y con el cumplimiento de la misión constitucional de investigar, esclarecer y ejercer la acción penal frente a los hechos delictivos. Compromiso que, de hecho, he cumplido a cabalidad durante todo mi ejercicio como servidora pública. El direccionamiento estratégico 2020-2024 trajo resultados importantísimos a la ciudadanía y deberá seguirse implementando hasta tanto la nueva fiscal titular que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia, fije su nueva hoja de ruta. En ese sentido, la itinerancia, la concentración de actividades investigativas y la articulación seguirán siendo nuestros derroteros institucionales. He designado, como Vicefiscal General de la Nación encargado, al Dr. Hernando Toro, un profesional del derecho con una hoja de vida intachable, dedicado durante su extensa trayectoria a la promoción y defensa de los derechos humanos, labor que lo he acompañado en particular mediante el trabajo que llevamos a cabo en la Unidad Especial de Investigación, dependencia a la que llegó luego de la terna enviada por la Jurisdicción Especial de Paz, Jefe. Lo he señalado en otras ocasiones y lo reitero hoy. No tengo absolutamente ningún interés por permanecer de manera extensa e indefinida como Fiscal General de la Nación. Asumo este rol por lealtad a mis deberes como funcionaria de la justicia, pero consciente de que una permanencia extensa en la dirección del ente investigador y acusador no es deseable para una óptima marcha. Lo anterior, por supuesto, no me impide reiterar el llamado que ha hecho esta institución a que se respete la integridad, autonomía e independencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia en el proceso de designación de la nueva Fiscal General. Cabe precisar igualmente que con independencia de quien llegue a ser la Fiscal Titular, la recibiremos de manera oportuna y con la mejor disposición en orden a cumplir las labores de empalme que correspondan. Los cargos terminan, las personas pasan, pero las instituciones quedan. Estas deben sostenerse y consolidarse. Sea esta también la oportunidad para señalar que respeto plenamente las instituciones democráticas representadas en cada una de las tres ramas del poder público. Y creo, con firmeza, en el principio de la colaboración armónica previsto en el artículo 113 de la Constitución. Por eso, en el marco del respeto institucional de las competencias de cada organismo y sin renunciar a la firmeza de las posturas que en derecho correspondan, durante mi encargo, esta será una Fiscalía abierta y dispuesta al diálogo con todas y cada una de las instituciones del Estado. Finalmente, no puedo dejar pasar esta oportunidad sin agradecerle el trabajo de todos los servidores de la Fiscalía General de la Nación, tanto sus fiscales como sus investigadores, a quienes siempre respetaré su autonomía y su independencia y, por supuesto, a todo el equipo administrativo en que continuemos nosotros trabajando con suficiencia aprobatoria para lograr mejores resultados. Los colombianos pueden tener la tranquilidad de que no bajaremos la guardia en el cumplimiento de las funciones, que la Constitución ha encomendado a la Fiscalía. Las estrategias investigativas se sostendrán. Los delitos priorizados deberán seguirse en esclareciendo. El derecho al acceso a la administración de justicia deberá garantizarse. Esta es una Fiscalía que entregará resultado a las comunidades en la calle y en los territorios.